¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera, mi nombre es Angie Saez, los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les van a aparecer mis redes sociales, métanse desde ahí, los lleva a Facebook el Rincón de la Hechicera, respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpia, rituales de cumpleaños, divorcios energéticos, si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot, lectura de runas, de ogam, de vidas pasadas, hago muchísimas cosas, mándenme un mensajito y ahí están los precios para que puedan agenar su cita. Y veamos cómo viene la energía para los signos esta semana. Aries. Aries, ya no estés esperando a nada ni a nadie, tú muévete, empieza a tener el control de tu vida y no lo sueltes. Vienen cambios, vienen cosas importantes para ti, te sale un viaje inesperado. Tienes ahorita como el camino perfecto para poder lograr las cosas que tú quieres, nada más decide qué es lo que quieres para que tu energía y tu vibración esté atrayendo eso que tú deseas. Trabaja mucho con la energía del color verde que te va a ayudar a sanar todo lo que está ahí lastimado y te va a ayudar también a todo lo que tiene que ver con temas de fertilidad. Buen momento si te quieres embarazar, buen momento si quieres empezar un proyecto, si quieres formar una alianza, si te quieres casar, te quieres comprometer, te le quieres declarar a alguien, muy buen momento para que lo hagas. Buen momento para que empiece a florecer todo lo que sembraste en algún momento. Vienen ahorita muchos cambios, suelta la parte del pasado y las cosas van a empezar a fluir mucho más rápido. Trabaja mucho con la energía de Marte en Martes para vencer enemigos ocultos, para poder saltar aquello que está ahí como de repente pues esas piedras que tú mismo te has creado, esas piedras que son esos miedos, esos lazos, esas inseguridades. Tú trata de liberarlas, trata de brincarlas y tener esa fuerza para poder hacerlo. Y los números son 9, 25 y 4 y trabaja mucho con la energía del gato que te va a ayudar también a transmutar toda la energía que está estancada y ten cuidado con problemas del estómago. Tauro. Tauro, vienen ahorita cambios importantes para ti. Puede ser que al principio los cambios no te gusten, los sientes de repente como muy bruscos, pero las cosas van a empezar a fluir y se van a empezar a acomodar de la mejor forma. Tienes la fuerza para poder lograr las cosas que quieres. Necesitas tener confianza en ti mismo. Necesitas sanar tu niño interior. Necesitas tener fuerza, determinación para poder lograr las cosas que tú quieres. Necesitas tener decisión. No te quedes a la mitad del camino. Decide qué es lo que tú quieres. No dejes que los demás decidan por ti. No es tiempo para estar triste ni para estar llorando ni nada. O sea, nunca es tiempo, pero me refiero que no pierdas el tiempo en eso. Ahorita tienes que moverte, tienes que avanzar, tienes que hacer cosas. No pierdas el momento en pensar en lo que perdiste, en lo que no está, en lo que se fue, sino enfócate en este momento, en lo que viene de aquí en adelante y todo lo del pasado, sánalo, muévete y vas a poder lograr las cosas que quieras y este año va a ser un gran año para ti. Porque es un año de aprendizaje, es un año de cambios y es un año también en donde va a empezar a fluir el dinero. Puede ser que ahorita lo sientas un poquito flojo, pero las cosas van a empezar a fluir. Los números son 2, 7 y 9 y trabaja mucho con la energía del color rojo para que venzas enemigos ocultos y también te empoderes y tengas esa fuerza. Trabaja también, trabajalo en viernes con la energía de Venus que te va a ayudar a temas de sexualidad y temas también de pasión. No nada más pasión de amor, para que tengas pasión para lograr las cosas que tú quieras y que tengas esa fuerza y sobre todo ese amor en ti. Y ten cuidado con problemas de las vías respiratorias. Géminis, estás ahorita a mitad del camino, vienen cambios importantes para ti, estás en una indecisión, no estés como en esa indecisión. Cualquier cosa que tú decidas siempre va a tener algo positivo y algo negativo. Tú visualiza qué es lo que tú quieres en este momento, cuáles son los pros y los contras de esa decisión. Vienen cambios importantes para ti, te van a ofrecer un proyecto nuevo que va a ser importante para ti. Vienen dos personas a tu vida, una para algo de relaciones o de algún tema de amor y la otra es para algo relacionado con trabajo y con proyectos. Date la oportunidad porque puede ser algo bueno para ti. Si estás en una relación, buen momento para reencontrarte con tu pareja, para hacer algo de pareja o si hay algo que estaba ahí medio dormido, tengan ahí como alguna distancia entre ustedes, vuelvan a reactivar ese amor. Buen momento para viajar, buen momento si se quieren comprar un carro, comprar algo que sea importante para ustedes o algo que sea para tu negocio, te sale también que puede ser muy buen momento para que lo hagas. Trabaja con la energía del sol, trabajalo en domingo y trabaja todo lo que tiene que ver con brillar, con éxito. Visualiza cómo quieres estar estos meses, cómo quieres iniciar esta semana y visualiza esa energía del sol que entra por todo, todo tu cuerpo y pide lo que tú deseas, vas a ver que vas a poder atraer eso que tú deseas. Trabaja mucho la energía, la energía de la libélula que te va a ayudar a brillar y a tener éxito en lo que tú quieras. Los números son 2, 48 y 5 y ten cuidado con problemas de la columna. Y trabaja mucho con la energía del gallo que te va a ayudar también a pues todo lo que tiene que ver con temas solares, también temas de éxito, pero también para que tú puedas expresar aquello que tú deseas, sobre todo relacionados en temas de trabajo, de expresa lo que tú quieras, aprende a poner límites. Si quieres poner un negocio nuevo, trabaja mucho con esa energía y te va a ayudar muchísimo. Y ahora veamos con cáncer. Vienen ahorita importantes cambios en tu vida, vienen ahorita proyectos, hay una persona que está enferma, que necesita de ti, hay personas que a lo mejor se van a alejar de tu vida, puedes tener ahorita decepción, te puedes sentir de repente como derrotado, cansado, solo, pero es parte de la depuración y parte de lo que estás viviendo, que la vida te está poniendo como en una pausa, pero también como un poco solo, para que puedas estar depurando esa energía mucho más fácil. Entonces no te trates de agarrar de nadie, si las personas se alejan, no trates de buscarlas, déjalas que se vayan, enfócate en lo que tú quieras, porque ahorita es momento, es tu momento, es momento para hacer lo que es importante para ti y todo lo que has dejado de hacer y que ha estado en una pausa, es muy buen momento para que lo puedas o cerrar los ciclos que ya no los quieres o para empezar a abrir ciclos nuevos. Pero no traigas cargando nada del pasado, aprende a perdonar, a perdonarte, hay un tema que traes ahí pendiente con tu papá, hay un tema que traes ahí pendiente con alguien más también de tu familia, sana tu corazón y trata como de equilibrar la parte masculina y femenina que se ve que es algo que no lo tienes, estás mucho más con el lado femenino, te falta trabajar la otra parte, recuerden que todos tenemos las dos partes y tenemos que tener ese equilibrio. Trabaja mucho con la energía del color morado, trabájalo en sábado con la energía de Saturno para que puedas transmutar toda esa energía, trabaja con la energía del perro todos los temas de lealtad y ten cuidado con problemas en las rodillas y en los tobillos. Y los números son 28, 47 y 32. Leo, vienen ahorita oportunidades de trabajo, vienen ahorita oportunidades de amor, vienen cosas importantes para ti, vas a recibir un dinero importante, vas a recibir dos llamadas que te van a cambiar pues tu energía, te van a alegrar el día, hay un viaje que vas a hacer, está relacionado con temas de trabajo y hay una persona con la que te vas a reencontrar también muy muy pronto, que te va a dar muchísimo gusto, hay una llamada que vas a recibir que está relacionada con un aumento, con un crecimiento, con un bono o con un premio. Visualiza todo lo que tú quieras, todo lo vas a poder lograr, pero trata también de trabajar mucho la parte del merecimiento, visualiza lo que tú quieras pero siente que lo mereces, que lo deseas y lo mereces también y piensa también que todo lo que has trabajado necesita ya como pues necesitas todo lo que has sembrado, necesitas ahorita cosecharlo. Vienen cosas importantes para ti, trabaja mucho con la energía del lunes y el color blanco, la energía de la luna, todo lo que tiene que ver con intuición, percepción, magia, poderes psíquicos y trabaja mucho también toda la parte emocional porque eso te va a ayudar mucho a cosas que están ahí del pasado que no las has sanado y trata de brincar cualquier obstáculo porque muchas veces o la mayoría de las veces los obstáculos los ponemos nosotros con nuestras mismas emociones. Sana todo lo que esté del pasado y las cosas van a empezar a fluir de la mejor forma. Los números son 51148 y ten cuidado con problemas de espalda, toda la parte baja de la espalda, se ve que la energía está súper acumulada ahí y trabaja mucho con la energía de la víbora que te va a ayudar también a cambiar de piel, a cambiar de energía y sobre todo también a cuidarte de chismes, enemigos ocultos y no caer como con ese tipo de personas. Virgo. Virgo, no estés triste, vienen ahorita cambios importantes para ti, puede ser que de repente ahorita sientas que la vida se ensañó contigo o que las cosas no te funcionan o que no logras lo que tú quieres o que todo está trabado, pero es parte de tu aprendizaje, es parte de esta transición y vienen ahorita cambios importantes, no te desesperes, las cosas van a fluir y todo lo que tú quieras lo vas a poder lograr, vienen cambios importantes en tu trabajo, hay un proyecto que tienes ahí en una pausa, se va a empezar a liberar, pero tú también tienes que hacer que las cosas pasen, no te puedes quedar ahí sentado esperando que las cosas pasen, tú tienes que ponerte en acción y vas a ver que tienes una fuerza muy grande para poder lograr las cosas que tú quieres, trabaja mucho con la energía de martes en martes para que tengas esa fuerza para vencer enemigos ocultos, para lograr las cosas que tú quieres y trata de pensar que tu vida no es una batalla, porque si tú crees que tu vida es una batalla, todo el tiempo vas a estar peleando, ni trates de pensar que eres un guerrero porque un guerrero toda la vida está peleando, trata de visualizarte como un ser de paz, un ser de luz, que puede lograr las cosas poco a poco, que puede lograr las cosas bien, pero no necesitas entrar en conflicto, trata de no enojar, no engancharte y hacer las cosas, todo lo que hagas trata lo de hacer en equilibrio, trabaja con la energía del sol en domingo, todo lo que tiene que ver con temas de bienes materiales, de éxito y de brillo, y trabaja mucho con la energía de la paloma, que te va a ayudar a entender esos mensajes que el universo, tus guías, tus seres de luz o tus ancestros te están dando y que a veces por estar enojado, o por estar haciendo otro tipo de cosas, no los estás escuchando. Y los números son 6, 8 y 9, y ten cuidado también con problemas de oído o de equilibrio. Libre, estás ahorita en un cambio, en un cambio importante para ti, estás como en una transición, vienen cambios importantes, no estés triste, vienen cosas muy, muy importantes y cosas inesperadas. Todo lo que tú has vivido a lo largo de tu vida han sido lecciones, puede ser que hayan lecciones que no hayan sido tan favorables como tú hayas querido, pero ahorita vas a empezar a recibir cosas muy, muy buenas. Vienen nuevos amigos, nuevos proyectos, nuevo trabajo, un cambio de ciudad, cambio de casa. No estés triste porque vienen cosas importantes para ti, no te aferres a nada ni a nadie. Hay muchas personas que te quieren, que piensan en ti, que te quieren ayudar, que te quieren apoyar y date la oportunidad de los nuevos comienzos. Todo lo que quieras estudiar, aprender, te sale que es muy buen momento para que lo hagas, buen momento para el deporte, si quieres inscribirte en alguna competencia, si quieres estudiar algo, quieres meterte a natación, baile, karate, lo que tú quieras hacer, muy buen momento para que lo hagas. Y buen momento también para todo lo que quieras estudiar, buen momento para todo lo que tiene que ver con inicios. Y trabaja mucho con la energía del colibrí que te va a ayudar a temas de amor. Viene un amor muy, muy pronto y vienen cosas inesperadas maravillosas para ti. Entonces no te detengas. Y los números son 31, 2 y 45. Y ten cuidado nada más con problemas de la piel. Scorpio. Scorpio, puedes pensar, bueno, puedes sentir que estos días a lo mejor la energía está lenta, estás preocupado, las cosas no se han dado como tú quieres, en el trabajo van las cosas súper lentas, pero no te preocupes, vas a poder llegar a la meta que tú quieres, si estás esperando un bono lo vas a recibir. No te desesperes, vienen noticias importantes. Si tienes pareja, la relación de pareja sale que es muy buen momento o están en un muy buen momento o buen momento para reencontrarse, reconciliarse, buen momento para viajar, buen momento para todo lo que quieras hacer. Pero aquí lo que te marca algo muy importante, necesitas tener buena relación con el dinero porque no la tienes. Entonces a veces te puede llegar el dinero y lo ves pasar o tienes que pagar un chorro de cosas. Trata de tener buena relación con el dinero y trata de trabajar la parte de la fertilidad. Cuando uno trabaja la parte de la fertilidad, empieza uno a generar mucho más porque somos fértiles para cada uno de nuestros proyectos. Si estás en la menos y de repente tienes alquistes, miomas, sobrepliquístico, tienen ahí como algún problemilla, trabajenlo energéticamente porque eso detiene mucho la parte económica. Les voy a hacer un video que habla de eso. Y trabaja mucho con la energía de mercurio en miércoles, todo lo que tiene que ver con comunicación, aprende a expresarte, a decir las cosas que tú quieres. Y eso también no nada más en temas de pareja y de familia, también en tu trabajo. Viene un cambio de trabajo importante para ti. Y si estás en una relación en donde todo está perfecto, sigue construyendo porque las cosas van a fluir de la mejor forma. No te detengas. Ten cuidado con problemas del estómago y problemas también con el pie derecho porque la energía está muy estancada. Y los números son 28, 2 y 9. Sagitario. Sagitario, estás en un muy buen momento para cambiar, bueno, para hacer cambios en tu vida. Hay cosas que de repente estuvieron en una pausa, pero no por la energía, sino porque tú no estabas haciendo nada. Estuviste como esperando y esperando que las cosas pasaran y esperando a lo mejor recibir resultados diferentes cuando estabas haciendo lo mismo. Trata de enfocar tu energía en tus proyectos, en tu trabajo. Vienen cosas importantes para ti. Si ahorita de repente lo sientes que está un poco lento, no te desesperes. Es solo parte del aprendizaje, parte de la energía que se está moviendo. Y en unos 5 o 6 días las cosas van a empezar a fluir mucho mejor. Entonces no te desesperes. Trabaja mucho con la energía de Júpiter en jueves, todo lo que tiene que ver con enseñanzas súper profundas. Trabaja temas masculinos, temas de papá, o si viviste con alguien que se murió, que fue como tu papá o tu abuelo. Sana todas esas relaciones. Sana tu relación. Si tienes una pareja y a lo mejor tienes algún problema, sana la relación con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos. Sana todo lo que tengas ahí del pasado. Enfoca tu energía en las cosas que son importantes. Y ya suelta todo el pasado. Ya no estés en allá. Y entonces enfócate en el aquí y en el ahora. Y vienen cambios muy, muy buenos para ti. El dinero va a empezar a fluir. Y vienen proyectos importantes. Muy buen momento para viajar. Un buen momento también si quieres invertir en comprar algo. Te sale también que es muy buen momento para que lo puedas hacer. O iniciar un negocio nuevo. Y los números son 27, 4 y 36. Capricornio. Estás ahorita en un momento en donde no encuentras tu lugar en el mundo. No sabes para dónde hacer. Estás indeciso. Estás triste. Te rueda la cabeza pensando cosas que ni al caso. Trata de encontrar un balance. Encontrar equilibrio en lo que tú quieres. Yo te recomendaría que te limpiaras. Porque hay muchas energías negativas a tu alrededor. Tienes que enfocarte en lo que tú quieres. No pongas tu vida en una pausa. Ni pongas tu vida en las manos de alguien más. Necesitas creer en ti. Y necesitas enfocarte en lo que realmente es importante. Vienen ahorita cambios importantes. Pero para eso tú tienes que fluir. Y tienes que adaptarte. Y tienes que encontrar como ese ritmo. Porque si no, te vas a perder. Te vas a caer. Y vas a sentir que los cambios son muy, muy rápidos. Vienen ahorita logros. Vienen ahorita reconocimientos. Vas a recibir un dinero importante. Y no es momento ahorita para pedir créditos, préstamos. Nada que tenga que ver con eso. Trabaja también con la energía del dinero. Porque eso te va a ayudar mucho. Empodérate para lograr las cosas que tú quieres. Los números son 7, 4 y 27. Y trabaja mucho con la energía del color azul. Para que puedas fluir. Trabájalo el lunes. Puedas fluir. Estar mucho más tranquilo. Trabaja la parte emocional. Trabaja con cualquier animal marino. Que te va a ayudar a que puedas fluir. En toda la parte emocional. Y que entiendas que solamente depende de ti. El que tú puedas estar bien y tranquilo emocionalmente. Te recomendaría también que limpiaras esa energía. Para que las cosas fluyan. Acuario. Acuario hay algo que traes ahí pendiente con tu papá. De repente estás enojado. También hay con tu mamá. Traes muchas cosas ahí del pasado. Necesitas comunicarte. Necesitas expresar lo que tú quieres. Necesitas sanar tu corazón. Para que las cosas fluyan. Vienen proyectos. Vienen logros. Viene un cambio importante. Te sale un viaje también importante para ti. Todo lo que tenga que ver con temas legales. Puede ser que se retrase. Hay algo que tienes que arreglar con un coche. Puede ser un seguro. Una póliza. Puede ser una renovación. Puede ser una licencia. O algo que estés pagando y que todavía no esté listo. Y ten cuidado también con problemas en tu pareja. O problemas familiares. Porque se ve que por ahí puede haber como un malentendido. Trata de no pelear. Trata de no confrontar. Enfócate en lo tuyo. Si no tienes nada que decir. Mejor no digas nada. Y trabaja mucho con la energía del caballo. Que te va a ayudar a brincar obstáculos. A que tú pongas solita tus metas. Que veas que tú las puedes lograr. Que las puedes alcanzar. El límite solo lo tienes tú. Entonces trata de ver mucho más allá. Para que las cosas fluyan. Trabaja mucho con la energía del color rosa. Sana tu corazón. Todo lo que tiene que ver con la energía de Venus. Y todo lo que tiene que ver con amor. Dulzura. Belleza. Trata de reconciliarte contigo. Y encontrar amor en ti. Ten cuidado con problemas de gastritis. Colitis. Úlcera. Con la rodilla izquierda. Y los números son 49, 8 y 5. Y trabaja mucho también con la energía de la mariposa. Para que puedas transformarte en aquello que tú deseas. Pisces. Tienen ahorita cambios importantes para ti. Y puede ser que ahorita de repente te sientas como que estás aislado de las personas. Que no tienes ganas de estar con nadie. O que a lo mejor de repente las personas se alejaron. Que sientes que te dieron algún cortón. Pero es parte también de la transición en la que tú estás. No busques a nadie. Ten cuidado con problemas de demanda. O problemas a lo mejor de alguna multa. De lo que sea. Puede ser de coche. De algún pago. La tarjeta de crédito. Porque puede haber como muchas cosas legales que están allá a tu alrededor. Ten cuidado también con problemas de dinero. Si tienes algún negocio. Ten cuidado con las personas que están a tu alrededor. Porque puede ser que estén agarrando dinero. No prestes dinero. No saques préstamos ahorita. No es buen momento ahorita para invertir. Ni en coche. Ni en casa. Ni en nada. Espérate un poquito. Si te quieres cambiar de casa. No es buen momento ahorita para que lo hagas. Espérate un poco hasta el mes que entra. Vienen ahorita cambios importantes. Hay una persona que te va a buscar para ofrecerte algún trabajo o algún proyecto. No lo hagas. Porque puede ser que pierdas tu tiempo. Tu dinero. Y tu energía. Entonces no le pongas atención. Todo lo que tenga que ver ahorita con cosas del pasado. Sánalo. Pero ya no regreses. En todo lo que ya avanzaste. Ya no regreses para atrás. Ni para agarrar vuelo. Enfócate en las cosas que quieres. Empieza a tomar el control de tu vida. Ten decisión. Ten fuerza. Y sé constante en las cosas que tú quieres. Y va a ser una súper semana para ti. Trabaja mucho con la energía del color naranja. Trabájalo en domingo con la energía del sol. También todo lo que tiene que ver con temas de billar, de éxito, de dinero, de bienes materiales. Las cosas van a empezar a fluir muy bien. Y ten cuidado con problemas de la columna y de la parte baja de la espalda. Los números son 8, 9 y 5. Y trabaja mucho también con la energía del elefante. Trabájalo con el elemento agua. Toda la parte emocional. Trabájalo con el elemento tierra. Todo lo que tiene que ver con la parte económica. Y visualiza cómo puedes dar esos pasos para poder lograr las cosas que quieres. Visualiza cómo esos pasos con fuerza y determinación. Y vas a lograr las cosas que tú quieres. Necesitas esos pasos. Irlos siguiendo. Tú ve dejando una huella. No para los demás. Una huella para ti. Para que tú puedas encontrar tu lugar en el mundo en todo momento. Entonces, bueno, ya saben que todos tenemos muchas cosas que trabajar. Va a ser una gran semana para todos. Espero que tengan un gran día, tarde, noche. Dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!